Tras la salida de Maca Carriedo, se habló de la posibilidad de que Atala Sarmiento se sumara a la conducción, el viernes visitó el programa y hoy ella fue presentada como parte del equipo. Finalmente Atala es presentada oficialmente como la nueva conductora del programa de Televisa Intrusos, mismo que cuenta con la producción de Carmen Armendaliz. Voy a hacer coberturas, entrevistando todo lo que pueda agregar de contenido de interés para el programa y para la audiencia lo voy a hacer, yo siempre he tenido un perfil definido en mi carrera, siempre he sido muy respetuosa y en esa línea me voy a mantener respetuosamente, dijo la periodista Atala, quien hace unos meses dejó de formar.